Todo el amor que tení, hoy te lo dejo a gritar Como su llor de jardín, así te voy a arrancar Y si este amor ha sufrido, se quede más a olvidar No siento pena, ¿eh? No siento pena porque es el amor para que te engañara Te encontrarás por ahí Otro sabor que mirar Yo buscaré para mí Una que para mí A ver qué importa Si es que algo mío te queda Y ya no puedes parar El que busca otro camino Y ya no puedes parar Y ya no puedes parar Y ya no puedes parar A ver qué importa Y ya no puedes parar 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 Conmigo te llegaré Echa recuerdo en mi canto Y ya no puedes parar 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 Muchas gracias Muchas gracias